Hola amigos, ¿cómo estáis? Aquí estamos un día más en nuestra sección de Vocabue Learning para aprender más vocabulario, expandir nuestro vocabulario en inglés y aprender a decir muchas más cosas. Hoy os traigo unas cuantas frutas para que aprendáis cómo se pronuncian, para que aprendáis cómo se escriben y para que aprendáis cómo se dicen en inglés. Nos va a venir muy bien este vocabulario para la lección próxima que vamos a ver en el curso básico de inglés porque tiene que ver con cuantificadores, cómo vamos a decir algo de, un poco de, mucho de algo y todo esto nos viene muy bien para poner en práctica el vocabulario de las frutas y de otros alimentos que vamos a ir viendo en próximos vídeos de la sección de Vocabue Learning. Os quiero mandar un saludo muy cariñoso a todos los que nos veis desde la otra parte del mundo, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Argentina, todos un abrazo cariñoso desde aquí y os quiero dar las gracias especialmente a todos aquellos que queréis colaborar con el canal y ayudar a que el canal siga en marcha con vuestras donaciones de Paypal que os dejo aquí en la descripción del vídeo cómo podéis realizarlas. No me enrollo mucho más, quiero que aprendas este vocabulario bien, que aprendas cómo se pronuncia, así que coge lápiz y papel y ponte la pila porque por aquí vienen unas cuantas frutas para que las disfrutes. Pérez, peras, pears, pineapple, piña, pineapple, pineapple, bananas, plátanos, bananas, bananas, apples, manzanas, apples, avocado, aguacate, avocado, oranges, naranjas, oranges, grapes, uvas, grapes, uvas, grapes, watermelon, sandía, watermelon, watermelon, strawberries, fresas, strawberries, strawberries, peaches, melocotones, peaches, lemons, limones, lemons, 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 melón, 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 cherries, cerezas, cherries, oranges, oranges, mandarinas, oranges, 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 very good, let's go over, repasemos, pears, 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 pineapple, piña, pineapple, pineapple, pears, 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 pears avocado, aguacate, avocado, oranges, naranjas, oranges, grapes, uvas, grapes, watermelon, sandía, watermelon, strawberries, fresas, strawberries, peaches, melocotones, peaches, lemons, limones, lemons, melon, 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 cherries, cerezas, cherries, oranges, mandarinas, oranges, oranges. Gracias.